Música Se realizará una peña folclórica en Barrio Usina, será este sábado 10 a las 21 horas, con entrada libre y gratuita. Dialogamos con Julio Astudillo y Gustavo Leguizamón, integrantes del Grupo Noche, quienes harán su primera presentación. Los escuchamos. Buen día, ¿qué tal? Mi nombre es Julio Astudillo. Bueno, los esperamos en el Barrio Usina, en la vecinal, es entrada libre y gratuita, así que espero que nos acompañen. Es nuestra primera presentación, así que vamos a ver qué pasa. ¿Qué nos podés contar del Grupo Noche? ¿Quiénes los integran? Buenos días. Bueno, en el Grupo Noche somos Julio Astudillo, Freddy Castro, Pablo Herrera y quien les habla, Gustavo Leguizamón. Estamos haciendo folclore, folclore del clásico, del moderno. Y, bueno, hace muy poquito que nos juntamos, que entre amigos quisimos hacer un prueba y, bueno, salió lo que es ahora, ¿no? ¿Y cómo surgió esta iniciativa? ¿Trabajaban por separado? ¿Tenían otros grupos y coincidieron? No. Se dio por hacer el grupo y salió esto, que lo hacemos con tanto cariño y, bueno, entre amigos. ¿De qué va a poder disfrutar la gente en esta peña? Bueno, primero que todo, de un buen buffet. Y después, bueno, de la música, vamos a tener gente que nos va a acompañar, Manu Álvarez, Mario Romero y Matías Machi. Así que, bueno, vamos a darle para adelante con todo con esa gente, que es muy buena, que ya son, ya son, ya tienen ya experiencia en el tema. Así que, bueno, después de última tocamos con nosotros, cuando no hay más gente. ¿Son todos cañadenses los que integran el grupo? Sí, 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 sí. Por ahora, sí. Sí, estamos todos nosotros. ¿En qué horario comienza y hasta qué hora se puede extender? A 21 horas y se extiende hasta las 12 o 0 horas, 2 de la mañana, hasta que las velas no salgan, es decir. Pero la entrada es libre y gratuita, como decía Julio. No se suspende por mal tiempo, porque tenemos también el salón a nuestra disposición y, bueno, a disfrutar. Para los que nos están escuchando, ¿es un evento pensado como para toda la familia? Sí, 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 totalmente. Sí, sí, para toda la familia, que hay que ir a ir, que vaya. Las primeras 100 personas, les pagamos 500 pesos cada uno para que vayan. No, pero la gente lo espera mucho este tipo de eventos. Bueno, justamente por eso, porque lo podés disfrutar con amigos, con familia, pasar un buen momento y encima entrada libre y gratuita. Ni hablar, seguro, seguro que sí. Aparte, no sé, está anunciado medio como lluvia, pero hay salón, así que no hay ningún problema. No, 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 no frena nada. Recordanos entonces, día, horario, lugar. Sábado 10 de febrero, obviamente, en un barrio vecinal de Usina. Usina.